Al amigo, al cura, al compañero Juanca Molina, esparcir las cenizas de Ebe en la Plaza de Mayo. ¿Cómo andás, Juanca? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están, hermanos? Gracias por estar ahí. Muy fuerte, fue muy fuerte. Perdón, fue muy emocionante, fue muy difícil también. Pero bueno, había que estar, había que acompañar y ya está, bueno. ¿Cómo, qué relación que tenías con Ebe, no? Era una cosa así muy relajada, muy de ida a vuelta. Jugaban mucho, ¿no? Nosotros jugábamos mucho, sí. Sí, 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 teníamos una relación muy... O sea, es que ella me conoció a mí en un momento. Ella me conoció antes a mí que yo a ella, ¿sabes? Eso fue muy fuerte. Porque yo la conocía, sabía que era Ebe y todo eso. Y, a ver, como no nos acaba ninguno de los que pisamos, digo, un poco la realidad. Pero no he tenido nunca contacto con ella. Y, interesante, yo estuve a cargo de sebronar un momento. Y, bueno, ahí pasaron cosas, cosas desagradables, muy tristes y muy dolorosas y muy de orfandad. Y ella levantó el teléfono y me dijo, soy Ebe y quiero decirte que te quiero mucho. Ese fue nuestro primer encuentro. Qué bravo. Telefónico. Muy fuerte, muy fuerte. Y desde ahí se convirtió en mi madre. Se convirtió en mi madre. En pelearnos, en gozo. Y después fue relación con Francisco. Y yo le hacía de... Yo sé que era el burro que llevaba las cartas y le traía las cartas. Y nada, y fue así. Y eso. Y así nos fuimos queriendo, queriendo, queriendo. Y estuve con ella hace una semana. Sin esperar nada. Se fue demasiado rápido, digo yo. Con 93 años fue demasiado rápido. Y la necesitábamos puteando un poco más, ¿no? ¿Cómo estuvo esa plaza hoy? ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? ¿Qué pedacitos de Dios había ahí? Vos sabés que a mí me da mucha bronca. Yo no paré llorar en todo momento, desde el momento en que entramos a la pirámide. Y nos tocó despedirla, ¿no? Con las otras madres, que ya están viejitas. Y hacer el pocito y verlas a ellas como iban dejando a Ebe. Fue muy fuerte y verlas llorar a ellas, ¿no? Y sentir que ellas también quedaron un poco huérfanas, pero que hay que seguir peleándola. Y ahí en adelante, el tipo más boludo de la plaza, porque no paro llorando en todo momento. Y me alegra, porque también eso está ahí, no sé, es amor y ahí estaba. Recién escuchaban el audio que estaban pasando. Y es verdad esto, ¿no? Que las mollas de concreto era una gran ternura caminando. Después parecía mala, pero era una gran ternura caminando. Muy fuerte, convirtió la plaza en lugar de pelea, de lucha y de ternura. Y creo que ese es el gran legado que nos deja ahora. Una gran ternura. Hay que salir a amar, no nos queda otra. Porque la revolución parte de ahí. No nos queda otra. Amar sin ser unos estúpidos. Pero hay que salir a amar. Eugenio, tengo acá a mi compañero de programa, Eugenio Perrone. Los presento, Eugenio Juanca. Los dos quisieron ser cura, los tres quisimos ser cura. Los tres somos militantes y los tres lloramos mucho cada vez que el pueblo nos moviliza. Pero de los tres nos salvaron. ¿Cómo estás, Juanca? El pozo es uno de los salvados, ¿viste? El único condenado fui yo, no te vale. Dale, escúchame, yo no sé si escuché mal, pero tengo la impresión que por modestia no contaste algo. Ebe te llamó a vos, esa fue la primera comunicación, para decirte que quiero mucho. Si eso fue así, ¿en qué circunstancia ocurrió? ¿Por qué te llamó? Porque en un momento de la historia del servicio político, el servicio hacia el otro, a mí me pasaron a la mierda de ese donar, injustamente, con un paria, de que agarran patadas, me echaron, que lo puedo decir ahora porque ya lo tengo asumido, perdonado, reconciliado, todo eso en ese momento no, y yo sabía que podía ser injusto, y me llamó en ese contexto, ¿no? Así es, vos sos ese, el que estaba a cargo y lo echaron. Yo no recordaba tu nombre, pero, con madres que estaban en el tema del Paco, en Bajo Flores, escuché hablar de vos. Bueno, escuché en más de un lugar hablar de vos, pero no retuve tu nombre. Sí, sí, soy ese. Mirá vos, por eso te llamó Ebe, qué barba. Sí, 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 con mucho cariño. Y, decime, vos actualmente estás en el tema del trabajo con los pibes adictos, ¿seguís con eso? Y yo tengo, vos sabés que, por las cosas de la vida, tengo uno, dos, tres, cuatro lugares donde acompaño, y son casas de pibes, con cuatro lugares ahí, en la formulación que me toca a mí animar, hay casi unos 400 pibes, de los cuales hoy varios de ellos estaban en la plaza. Mirá, ¿en qué lugares geográficos están? Estamos en Chaco y estamos en Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. Mirá. Y una casa en Haití, esa es la parte más lejos. ¿Qué dijiste, en Haití? En Haití, sí, sí, en Haití, en Haití. Mirá. En Haití. Sí, así que me la paso viajando, prácticamente vivo arriba de un asiento de un avión. Entonces, por favor, decinos algo de Haití, que es una historia acá, poco conocida, aunque cada tanto hay noticias, pero no es algo que se siga. Contanos algo de hoy, de Haití. Haití está pasando una situación muy, muy, muy compleja, muy, muy dolorosa. O sea, como la viene pasando los 500 años, pero ahora se ha agudizado mucho, porque a todos los dramas que tienen Haití se les ha camuflado la violencia interna, ¿no? Hay muchos grupos muy violentos y eso hace que la paz que antes venía de adentro y que se preservaban y cuidaban, ya tampoco la tienen, ¿no? Porque las cosas venían siempre de afuera y ahora no la tienen ellos internamente, pero bueno, así está Haití. Está difícil, está muy difícil. Juan, Juanca, ¿cómo se tramitó? ¿Cuándo te enteraste? Bueno, yo te voy a contar algo. Yo cuando, yo la conocía, tenía 11, 12 años, iba a la Plaza de Mayo y Eve cantaba la Internacional Socialista, ¿viste? Y yo a los 13 quería ser cura y mi viejo me decía, no, nosotros somos marxistas y ateos, me decía, ¿viste? ¿Cómo de ahí, de esa Eve, estás vos con esa estola bellísima de colores generando este hecho que es tan conmovedor para nuestro pueblo que tiene algo de rebeldía, de peronismo, de fe, y de un Dios que se cuela por todas partes por donde hay ternura y vida, ¿no? Sí. Yo sabés que creo que ya no existen los ateos. Uno siempre cree en algo. Eve nunca dejó de creer. No dejó de creer en sus hijos, no dejó de creer en la lucha, no dejó de creer en la política, no dejó de creer en que se puede construir un país distinto, justo, soberano, independiente. No dejó de creer que hay que echar la mierda al fondo monetario, no dejó de creer que hay que ser pueblada. Y por ahí, en todo ese creer, en tantas cosas que ella creía, se le había escondido un poco Dios. Y en algún momento lo reencontró, ¿no? ¿Viste? Cuando uno revuelve, revuelve el cajón, revuelve el cajón, y en un momento se lo reencontró. Y se lo reencontró a partir de su encuentro con el Papa Francisco, ¿no? Después de que le había meado la catedral, que era Jorge Bergoglio, en un momento se encontraron. Y ese encuentro tan fuerte, de reconciliaciones, de perrones, donde no se permitieron ninguno de los dos acusarse de nada, si no se permiten confesarse el uno al otro, ahí, ¿viste? Fue como eso, por eso él le decía, Francisco de los Vilagros, porque me devolvió el hache. Y Francisco lo que hace, fundamentalmente, es volver al Jesús histórico, al Jesús de la Palabra, al Jesús de los pobres, a una iglesia que tiene que estar al servicio del otro, eso lo ha hecho el Papa, y eso a Ebe le devolvió esta mirada que tiene, y se hicieron muy amigos, y muy creyentes los dos, y bueno, ahí estamos. De hecho, hoy, dentro de, cuando hicimos el pocito para dejarla a Ebe, los restos de Ebe, las cenizas de Ebe, estaba también en Rosario, ¿no?, que le mandó Francisco, ¿no? Como, así, como Rosario hecho con el niño del Monte de los Olivos, el lugar donde Jesús y Oral, y nos querían decir, bueno, no quiero la cruz, pero si tengo que dejarla, acá está, y la agarró, y yo mismo con la unidad de Ebe, yo no quiero la cruz, pero bueno, acá está, y acá vino, y vamos, porque sabemos que después la cruz es resurrección. Así que así fue la plaza de hoy, eso me tocó a mí. Juanca, escuché que te sonó el teléfono, te voy a liberar, te voy a agradecer mucho. Dale, ahí sí, sí. Danos una bendición, antes de irte. Dale, dale, que nada, bendecir es desear el bien, y estar en una plena comunión con el cielo, que le rezamos lo que creemos en el Pérez, pero en la comunión de los santos. No, la bendición es para que estemos cada vez más en comunión, lo de arriba con lo de abajo, lo de abajo con lo de arriba, y que no dejemos de pensar y de meternos con los que están más abajo. con los que están más abajo y necesitan, ¿no?, ser benditos para poder estar arriba. La gente para todos, todas, todos, salta bendición, ¿no?, fraterna, de hermano, y de Dios. Que Dios bendiga. Amén. Gracias, Juanca. Gracias. Te quiero mucho. Un abrazo grande. Un abrazo, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande.